Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo contigo a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Que se llenan y de gozos Entre caricias mi piel Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Tuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un cerillazo Que de pronto se apagó Amor Amor si tú la quisiste La debes Al mío le pagaron mal Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un cerillazo Que de pronto se apagó En una noche Tenebrosa y fría Cuando las horas En silencio me pasaban Las once y media De un reloj tal vez sería Los aleteos De un sesón De que bajaba A una mujer Mi corazón le había ofrecido Dure creerla Mientras ella fuera firme Yo sin saber Que ella en su pecho Había escondido El ayufón de una serpiente Para herirme A la mujer Con Dios que te perdone Ya no quisiste Ya no quisiste Y mire de mi pobreza Tal vez otro hombre Te promete Sería riqueza Yo no te ofrezco Yo no te ofrezco Más que un pobre corazón Más que un pobreza Más que un pobreza Más que un pobreza Anda mujer Con Dios que te bendiga Ya no quisiste Tener un fiel amigo Y en esta piedra Con mi propia mano Escribo Te vas perdonada Y alevando tu castigo Con el permiso De los aquí reunidos Les vamos a cantar Esta nuestra canción Les viviremos Por siempre agradecidos Por permitirnos Su apreciada atención Queremos aprovechar Estos momentos Perdín y Lalo Les dirán Lo que pasó Unas personas Al dueto Contrataron Para que a matamoros Fueran a tocar Nos engañaron Porque es lo que querían Por medio de nuestros nombres Transportar Más de trescientos kilos De marihuana Que a muy buen precio Se las iban a pagar Sin contratiempo Pasamos los retenes Nos permitió La PGR Continuar Pero un poco antes De llegar a matamoros Nos marcó el alto Una patrulla federal Nos preguntaron ¿Qué era lo que transportábamos? Les contestamos Cualquier equipo musical Por los papeles del camión Le preguntaron Al conductor Y muy nervioso contestó Miren mi jefe No traigo más papeles Cuento con la tarjeta De circulación Por sospechosos Los llevamos detenidos Vamos a hacerles Minuciosa revisión El comandante de la federal Nos dijo Con veinte mil dólares Los puedo dejar Miren mi jefe Si nos tuviéramos Nunca se los daríamos Nuestra inocencia Nos marca un buen porvenir Nos encerraron Sin tener ninguna culpa Dios es testigo Y él no podemos mentir La corrupción La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen mar Si eres culpable Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serás Y si no tienes dinero para comprarlos Te martirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina Señores, nuestro cantar Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Dime que es mentira Corre que va A quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices Y ya ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Se lo lleve el viento No es que tenga Odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y yo muy contento Quiero adiós Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Quiero adiós Y yo muy contento Y yo muy contento Quiero adiós Si de repente Luego me envío Y yo muy contento Quiero adiós Y yo muy contento De repente Y un cuarto Y yo muy contento Cada vez que vengo a verte siempre me voy tropezando Es que te tomas la suerte o es que me está llovinando y ándale Pero si viera tengo mi charco y mi heraladera y ándale Pero hasta cuando tengo a mi charco y mi hierba floreando y ándale Me dice que soy un necio porque me ha emborrachado y a pesar de tus desprecios Yo quiero seguir tomando y ándale Pero si viera como son lindas estas borracheras y ándale Pero que bella paso las horas paseando botellas y ándale Cerezo, Santa de la Aida En Tamaulipa te encuentran presos de muchos estados Los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos el final de tu sentencia De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero por hierba y polvo maldito En el área femenino Hay mujeres muy hermosas y solamente los capos Ellas disponen y gozan Hay unas que a malandrines Los complacen por las drogas Si careces de dinero Con amor nunca las compras La bienvenida de un preso La asignan los capatazes De dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarles Si no los tienes tendrás Que trabajar sin cobrarles Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Porque te puedo ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más malditos Yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas Encargadas encargadas del cerezo Siempre me porte muy bien Nunca les falte al respeto Ojalá y que me recuerde Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos Y esto fue para mi tocayo Lalo hombre Para Carlos Hernández Y esto fue para mi tocayo Y esto fue para mi tocayo Y esto fue para mi tocayo Cuando seson de mi tocayo Y esto fue para mi tocayo Y esto fue para mi tocayo Y lo hiciste Es bueno pa' bailar Es bueno pa' gozar La Kontita Y esto fue para mi tocayo Y esto fue para mi tocayo Música Cuando tuve el merengue, tu mambo y el pecho Voy a hacer el potente en medio del pecho Cuando tuve el merengue, tu mambo y el pecho Voy a hacer el potente en medio del pecho Te dijo Vicente, es bueno pa' bailar Tu padre, tremente, es bueno pa' gozar Te dijo Vicente, es bueno pa' bailar Tu padre, tremente, es bueno pa' gozar Música 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 Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que le acompaña es una preciosa yegua La que le acompaña es una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que le acompaña es una preciosa yegua Pues el burro le dice a la yegua condenada Esta muy grandota para que sea mi amada Ya voy a crecer y lo vas a ver Mulas y maquitos vamos a tener Ya voy a crecer y lo vas a ver Mulas y maquitos vamos a tener Música Música Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que le acompaña es una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que le acompaña es una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Esta muy grandota para que sea mi amada El burro le dice a la yegua condenada Esta muy grandota para que sea mi amada Ya voy a crecer y lo vas a ver, mulas y machitos vamos a tener Ya voy a crecer y lo vas a ver, mulas y machitos vamos a tener Música Soy coteño de nación, me gusta bailar la cuna, leeré el corazón y no me ganarán ninguna Y no te va a nacionar mi pueblo donde nací, y no te va a nacionar mi pueblo donde nací, y no te va a nacionar mi pueblo donde nací, y no te va a nacionar mi pueblo donde nací, Música Y no te va a nacionar mi pueblo donde nací, y no te va a nacionar mi pueblo donde nací, Música 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 Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, y la agonia va a ser muy larga Música 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 Al Dios este no le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Al Dios este no le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campachos ni una flor se ven muy tristes y sin color Porque los campachos ni una flor se ven muy tristes y sin color ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Música 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 Me compraban con dinero el amor que te guardo a ti Música Cariño santo Música El amor nunca se vende Música Tampoco se anda alquilando que a ti te lo prometí Aquí te lo estoy guardando Música Música Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Música Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas Música En mi vida está tu vida, mi amor en tu corazón Música Música Me ven tus ojos Música En tu boca azucarada Música Están todos mis ojos Están todos mis santos Vida mía quiero vivir en tus brazos cariñosos Música Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Música Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas Música Andan diciendo que soy ferrido No soy cumplido con mi deber Nada me importa lo que critiquen Yo seguiré con mi proceder Música Yo nunca he dicho que soy un ángel Música Porque comprendo que no es así Música Toda esa gente que sabe tanto Música Cuiden lo suyo y déjenme a mí Música Música Gente en bostera Levanta paso No más para tener Que platicar En esta vida Todo se paga Y de estas cosas se han de acordar Música Música Yo estoy muy libre viviendo en Texas Música Por los quereres voy a brindar Música Porque me gustan dos o tres mujeres Música Y si es posible dos o tres más Música Música Gente en bostera Levanta paso No más para tener Que platicar No más para tener En esta vida Todo se paga Y de estas cosas se han de acordar Música 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 Y échale a Bertín Gómez Música Ese pasito duraquense Música Hoy de pasada no tengo tiempo de hablarte Se me afigura que tú tienes compromiso Música Música Los compromisos que tienes Yo te los quito Soy hombrecito Y niña lo puedes creer Música Música De ser tu dueño no pierdo las esperanzas Porque no puedo dejarte de querer Música Música Cielito lindo no me tengas desconfianza Que si Dios quiere No más tuyo he de ser Música Le pido al cielo que seas mi compañera Y que nos hagas felices a los dos Música Y cuando estemos juntitos allá en el cielo Música Bajo ese trono de aquel inmenso Dios Música Cerezo santa del aire En Tamaulipa En Tamaulipa te encuentras Presos de muchos estados Los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia Música De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Música Unos están por patero Por hierba y polvo maldito Música En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Música Y solamente los capos De ellas disponen y gozan Hay unas que a malandrines Los complacen por las drogas Se carecen de dinero Con amor Nunca las compras Música Música La bienvenida de un preso La asignan los capataces De dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarles Si no los tienes tendrás Que trabajar sin cobrarles Música Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Porque te puedo ir muy mal Al llegar a otros penales Música Se dice que hay más maldito Yo le llamo más cobarde Música Mi respeto a las personas Encargadas del cerezo Siempre me porte muy bien Nunca les falte al respeto Ojalá y que me recuerde Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos Música 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 ¿Qué dirán Los de tu casa Cuando me miren Miren tu mando Pensarán Que por tu culpa Yo me pido Emborrachando Y ándale Música Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando Dejen tus padres Y andarte cuidando Y ándale Música Cada vez que vengo a verte Siempre me Voy tropezando Es que te O mala suerte O es que me Está lloviendo Y ándale Música Pero si vieras Tengo mi charco Y mi hierro Aladera Y ándale Pero hasta cuando Tengo a mi charco Y mi hierro Afloreando Y ándale Música 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 Me dicen Me dicen Que soy un necio Porque me han Emborrachando Y a pesar De tu desprecio Yo quiero Seguir tomando Y ándale Música Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y ándale Pero que bella Paso las horas Paseando botellas Y ándale Música 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 En un camión Pasajero De esos que van Pa' Sonora Y hoy va cansado Y con sueño Cuando subió Una señora Con unos ocasos Negros De veras Encantadoras Música Por ahí Por ahí llegando A los mochis Yo le di Bueno Modales Le pregunté Que londera Me dijo Que de los gales Que iba Para Magdalena A visitar A sus padres Música Música Desde Obregón Hermosillo Platicamos Muy bonito Me gusta usted Para amigo Y se me arrimó Un poquito Pero en Santa La cancha de plano Se dejó Dar un besito Música Dame otro beso en la boca Música Pero que nadie Nos vea Que importancia Que esta borra Agua creta O cananea Y va para Magdalena Ahora voy Para donde sea Música En Santa Ana Y en Guatamán Siempre fui muy mal tratada Si no me ha querido tanto No me trajera abrazada Aunque lo mando a algún tanto Para que yo lo encontrara Música Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos En San Virrio Colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado Música 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 No llores Pa' que na' me dame yo a ti llorar Por mis errores No llores Si tú eres feliz como yo creí No te demores Ahora Eres estrella que te puedes marchar Por quien tú quieras Márchame, pero que te ha de fin Márchame, voy a cerrar mis ojos y no ves Y tú me veas llorar Márchame, pero que te ha de fin Márchame, voy a cerrar mis ojos y no ves Y tú me veas llorar Márchame, pero que te ha de fin Si lo haces todo es por el vida Márchame, por la calle vas a dar a vivir Una amiga llega hasta tu casa Contándote cosas muy malas de mí Dile que gracias por todo Y me ve otra vez que te vuelva a decir Dile que gracias por todo Y me ve otra vez que te vuelva a decir Si llegara con el cuento Si llegara con el cuento Que más engañado que vas a decir Dile que gracias por todo Y me ve otra vez que te vuelva a decir Si llegara a sorprenderte con alguna chica Que más engañado que vas a decir Solo que te quiero mucho Dile por tu amor que te voy a decir Cuando se pierde un amor Ya no puedo lamentar Suelte que me irá sufriendo Márchame, me irá llorando Que por tu amor va a pensar Busca otro amor Y no llores por ese amor Que mal te guardó Busca otro amor Que alivie tu alma Y que cambie todos tus sufrimientos No llores más Esa que ya va muy feliz Que va de mi vida No llores más Busca otro amor Y ya verás que pronto te olvidas Todos los besos que me has regalado Que eres siltarita Me sale en mi cara Todos los besos que me has regalado Que eres siltarita Me sale en mi cara Toda la noche me paso soñando Con esa dulzura Que tiene en tu alma Toda la noche me paso soñando Con esa dulzura Que tiene en tu alma Esa pardita miras como a su propio Siempre te sueño que estás junto a mí Que a más de la vida como a su propio Siempre te sueño que estás junto a mí Que digo, te reina, tengo a mi esposa Que a mi tiquito te quieres de mí Que digo, te reina, tengo a mi esposa Que a mi tiquito me quieres de mí El gaberito que me reina la gente con tu red El ratito lo tengo guardado, tengo el problema que hallaré en mi casa, pero eso no importa, el ratito lo tengo guardado, tengo el problema que hallaré en mi casa, pero eso no importa, el ratito lo tengo guardado. Todo va a ser un sueño, tú lo dijiste, listo ahora un día, todo va a ser un sueño, tú lo dijiste, listo ahora un día, no pude complacerte, tú no quisiste, mujer, ser mía, no pude complacerte, tú no quisiste, mujer, ser mía. La madrugada que ella nunca jamás la podré olvidar, la madrugada que ella nunca jamás la podré olvidar, 6 de febrero, ingrato la entrega, no me quisiste dar, 6 de febrero, ingrato la entrega, no me quisiste dar. Si quieres volver a hablar conmigo, tienes teléfono y dirección, y sabes que haré tu llamada, te daré buena contestación, como me dices donde nos vemos, allí estaré sin falta de amor, como me dices donde nos vemos, allí estaré sin falta de amor. Y así goza. La familia Lomas, la ría, vaya. Y así goza. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mi retrato no tiene la culpa Del coraje que sientes por mi Me han contado que lo has pisoteado Que no quieres saber mal de mi Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mi Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva le puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Y la gente que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mi Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva le puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato no tiene la culpa En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueños Cuando subió una señora Con unos ocasos negros De veras encantadoras Por ahí llegando a los mochis Yo le di buenos modales Le pregunté que donde era Me dijo que de los gales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigos Y se me arrimó un poquito Pero en Santa Ana de plano Se dejó dar un besito Dime otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Pero que nadie nos vea Que importancia que está borra Agua creta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy Ahora voy Pa' donde sea En Santa Ana y Guatamán Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me traje la abrazada A usted lo mando a algún tanto Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos En San Virreo Colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado No crean que los he olvidado Una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste Las florecitas lloraban Tristemente se decían, tristemente se decían Tristemente se decían, ya se fue quien nos regaba Una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste Las florecitas lloraban Tristemente se decían, tristemente se decían Tristemente se decían, ya se fue quien nos regaba Al Dios tercero le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Al Dios tercero le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campes tienen una flor de menos triste y sin color Para que los campes tienen una flor de menos triste y sin color Música Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir Y la agonia va a ser muy larga El verano se aproxima El verano se aproxima El verano se aproxima Y nos va a hacer falta el agua Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir Y la agonia va a ser muy larga El verano se aproxima El verano se aproxima El verano se aproxima Y nos va a hacer falta el agua Al Dios tercero le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Al Dios tercero le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campes tienen una flor Se ven muy tristes y sin color Porque los campes tienen una flor Se ven muy tristes y sin color Música Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Música Su mamá tuvo la culpa Ella la desanimó Música Ella lloraba Música Otro día por la mañana Música De un sentimiento Música Que ella guardaba Música Música Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Música Mentira yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Música Allá para el señor Garibaldi Gómez Allá para el señor Garibaldi Gómez Vaya acá Música 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 Mi vida te hubiera dado Música 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 Me veo lo querido así Música Música Mi vida hubiera pasado Música Contento y enamorado Música Viviendo juntito a ti Música 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 Viviendo nuestro querer Música Música Pasando siempre amorosos Que se llenan y de gozos Entre caricias y bien Música Música Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Música Música Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Lo que te pasó Fue el amor con serias Lo que de pronto se apagó Música Amor con amor se paga Música Y al mío le pagaron más Música Música Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Música Amor si no la hiciste Música Música Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Música Música Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Música Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor con serias Y canso que de pronto se apagó Música 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 Puede convertirse en una maldición El que un hombre se exprese mal de una dama Solo voy a hacerles una aclaración Solo voy a hacerles una aclaración Que una flor de su jardín será cortada Para así poder gozar de sus aromas Y sus mieles saborear sobre una cama Música Hay algunas damas que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte se encontraron Diosito a cada quien da lo que merece Nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer debería hacer cosas mejores En lugar de siempre andarnos criticando Música Una dice que somos unos inútiles Otras que las llevas nos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que si les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Música Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores en ambos todo es perfecto Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejos Música Las parejas que se casan por la iglesia Juran compartirse las buenas y malas Pero en poco tiempo surge lo contrario Se van con otro y sin importarles nada Son muy pocas las que a veces se arrepienden Y el perdón no los piden arrodilladas Música Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevan dos Quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi agorada madre Lo único que si les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Lo único que si les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Música Y esto va para todos los infieles Música Me sentí decepcionado Poca cosa y desgraciado Cuando enojada me dijo Lárgate verdín de aquí Música Vienes cuando se te antoja Trae las marcas de otras viejas Llegas cansado y molesto Poco traes para cumplir Música Al principio no creía Eso que estaba escuchando Porque siempre me he creído Un señor Juan Tamanay Música Me lleve lo indispensable Mi guitarra por delante En mi carro color blanco Luego me fui derecho a un hotel Música Me dolió mucho el desprecio Decidí acabar con todo Lo que desde hace algún tiempo Con esfuerzo construí Música Con el alma hecha a pedazos Me aleje de mi familia Solo a mi madre Inesita Ya le contaba a mi sufrir Música Música Viejita Perdóname Tal vez Ya no lo vuelva a hacer Música Música No me gustan las mentiras Por eso les manifiesto Que en ningún momento quise Lastimar a mi mujer Música Fue un descuido de mi parte Lo que me pasó ese día Mi carro trae cinco espejos Y de ninguno me acordé Música Es imposible y difícil Poder ser fiel y sincero Este mundo está repleto De pecados y maldad Música Por ahí dicen las mujeres Que el casado es más sabroso Hay jovencitas que buscan A los mayores de edad Música Música De los pies a la cabeza Me alegré aquella mañana Cuando el celular me dijo Vuelve a la casa a ver ti Música Con la cola entre las patas Regresé con mi familia No se me quita la maña Sigo siendo un malandrín Música ¡Vaya amigo Clemente! Música ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo Ni me eches mentira Música Corre que vas A quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Música Yo te dije Piensa lo que dices Y ya ves que la vida Es como un columpio Música Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Música Ya lo ves Música Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Música Y era Dios Música Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música Ay 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 chiquitita Ay no más amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita Música No es que tenga Odio contigo Ni quiera desearte Ya es tu mala suerte Música Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Música Ya lo ves Música Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Música Quiera Dios Quiera Dios Música Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Se lo lleve el viento Música Y sigue y sigue Para todos ustedes Desde Acapulco Guerrero, México El Internacional Hueco El Internacional Hueco El Internacional Hueco El Internacional Hueco Tu eres Primavera Tu llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio En cambio Yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mi Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo de abolengo Rompiendo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Los doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se aleje Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un bendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cómo estoy gozando Cuando estoy herido Buen medio afición Amigos de la parra Mi nave sin timón Navega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vinos Si hay mujeres Y guitarras Yo todo lo que tengo Los doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se aleje Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un bendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Cuando estoy herido No. Cuando estoy herido Cuando estoy herido Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Oriol Jungle 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? Audiojungle 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 Moria Janko Audiojungle 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 Audiojungle